Gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en el vídeo de hoy vamos a hacer el tirar o no a este banner en el cual veis que yo no he tirado absolutamente nada porque la respuesta rápida y concisa es que no tenéis que tirar a este banner recordad que estamos en mes, por así decir, par lo cual quiere decir que tenemos a la vuelta de la esquina un nuevo festival cosa que, ojo, me ha sorprendido porque no está dentro del glosario esto es algo que ha llamado bastante la atención porque por norma general en cada una de estas actualizaciones no habéis caso a lo que pueda aparecer por aquí en cada una de estas actualizaciones, por norma general siempre entran los personajes al glosario que van a salir durante la actualización y no han metido a Mereleona esto es algo que, insisto, ha preocupado en cierto modo pero no os preocupéis, o sea, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar es prácticamente seguro que durante este mes de abril vamos a tener a Mereleona entonces el resumen de este banner es que no debéis tirar sí que es cierto que esta vez lo han hecho un poquito mejor porque Mereleona debería salir no durante el banner de la Season 6 sino después del banner de la Season 6 porque a priori no debería salir en los próximos 14 días con lo cual es una pequeña putada porque no puedes hacer lo típico de bueno, pues tiro a Mereleona y si me sale bien pues tiro un poquito a la Season 6 a ver si me sale alguno de los personajes en este caso no vamos a poder hacer eso con lo cual si queréis, por lo que sea no es que Yami es mi personaje favorito no es que Lag es mi personaje favorito yo esto entiendo que en muchísimas ocasiones puede ser pues si queréis tirar vais a tener que hacerlo ya no vais a poder esperar a que salga Mereleona pero en general muy buenas noticias porque se ha mantenido la llave se ha mantenido este sistema de banners en JP, no sé si lo sabíais pero a partir de la Season 6 estos personajes empezaron a formar parte de dos banners distintos no sé que narices están haciendo JP pero la verdad es que Garena está llevando una muy buena gestión de tanto los eventos como de los banners aquí en la versión global así que tirando al mismo banner podemos conseguir los dos lo cual es maravilloso el banner es exactamente el mismo de siempre excepto con la la diferencia de que bueno, la diferencia que no está Fan Awakened porque su banner aún no ha desaparecido pero ya dentro del banner recordad que tenemos a la Reina de las Brujas así que si la sacasteis pues aquí ya podemos empezar a sacar dupes sobre todo de Lotus Lotus es un personaje que sale bastante en este tipo de banners y pues bueno el resto de personajes que siempre vienen bien como podría ser Juno que me lo ponen aquí al principio de todo para que sepa yo que no lo tengo no sé por qué lo ponen ahí arriba me llama bastante la atención es como que se están riendo de mí y el resto de personajes de siempre así que el resumen es no tiréis a este banner de verdad no lo hagáis los personajes están bien hablaremos sobre ellos en un en un videíto en el cual pues comentaremos cuál de los dos sacar de la llave pero bueno os lo puedo decir también en este vídeo no me cuesta absolutamente nada el personaje que debéis sacar de la llave es Lak por varios motivos que desarrollaremos más adelante pero en general digamos que Yami es un personaje que no encaja mucho con el estilo de juego actual de Black Clover Mobile y Lak pues bueno no encaja mucho con tampoco muchos ¿cómo decirlo? muchos arquetipos del juego pero tiene su propio arquetipo que es el arquetipo de los counters y eso es medianamente interesante así que como mantenemos la llave muy recomendable que vayáis en la llave a por Lak por suerte también encima durante esta actualización han cambiado las misiones de la llave y las podéis hacer todas hoy o sea literalmente hoy podéis sacar al personaje lo cual está bastante bien pero insisto en que el banner no no es recomendable que tiréis por él así que nada más videito cortito realmente en estos vídeos no tengo mucho más que comentar porque al final pues no hay mucho que hablar de los personajes no hay mucho que hablar del banner es tirar sí tirar no pues en este caso es tirar 100% no yo por lo menos no lo haría y ya estaría así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Hoffman i wonder if you wanted to me ya no i que yo thermische